Hoy en Vibra Cocina, ¿qué vamos a comer, Berito? Vamos a hacer una cookie pizza, pero saludable, como cocinamos con todos los recipientes Vibra. Vamos a hacer esta cookie en un recipiente. No vamos a usar horno. ¿Nada? Es ideal, nada, es ideal para estos días de calorcito. Abrimos acá. Y miren, este es el recipiente repostero. Se coloca adentro de este otro y se cocina con función horno. Pone acá, después tiene una manijita para poner, sacar. Y la tapa va acá colocada y se regula, se cierra o se abre para la función horno va cerradita. Bueno, vamos. Vamos a poner un huevito. Perfecto. Le vamos a agregar miel. ¿Cuánto hay de miel acá? Tres cucharadas. O sea, miren lo que es de miel. Es como una pizza dulce, digamos. Exactamente, pero saludable. ¡Qué rico! O sea, para sacarte las ganas de comer algo dulce, pero sin culpa. Muy bien. Tres cucharadas de azúcar. Vamos a ponerlo con esto. Una, dos, tres. Así mezclamos un poco de azúcar y un poco de miel. Mezclamos un poquito. Bueno, un poquito de extracto de vainilla, esencia de vainilla. El extracto les va a rendir más, pero si no tienen, esencia de vainilla va perfecto. Tiene un aroma espectacular. Bueno, ¿qué más? ¡Vibrando en la cocina! ¡A full, a full! Bueno, leche. Le vamos a poner tres cucharadas. Una, dos, tres. Perfecto. Mezclamos. Y ahora le vamos a poner harina de avena. ¿Cómo hice la harina de avena? Procesé la avena tradicional y si no, la pueden comprar. Así ya procesada. La avena que se hace instantánea. Exacto. Ok. Si ustedes compran la instantánea y la procesan, es mucho más económico que ya comprar la harina de avena. Así que ese es un muy buen dato. De esto vamos a poner una taza y un cuarto. Y después le vamos a poner una taza de harina de almendras. ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! Ahí va. Muy rico. ¿Esto se compra así, no? ¿Vos tenés que procesarlo? Esto se puede procesar, pero viste que por ahí te pueden quemar la... Sí, te pueden quemar... Me pasó. Te pueden quemar... La procesadora. La mina, la... Sí, le iba mal el chivo. Yo la compraría ella. Muy bien. Bueno. Bueno. Mezclamos y le falta algo para que tome un poquito de esponjosidad, que es una cucharadita de polvo de olor. Acá. Ahí va. Vamos. Mezclamos. Ya casi estamos, ¿eh? Miren qué bueno que está el bolo. Agárrate acá. Tiqui, tiqui, tiqui. Mezclan. Bueno, y colocamos acá. Tiqui, tiqui, tiqui. ¿La puedo limpiar? No. ¿Cante? No, porque... ¡Cante Pri limpiarla! Sí, sí, sí. No, abrí vos no. Cante Pri, yo. Yo la limpio. Bueno, así la vamos a acomodar toda bien por toda la superficie para que quede con forma de cuqui. Se cocina en mínimo y listo. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo? Más o menos media hora. ¿Media hora? Sí. Sí. ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! Gracias por ver el video.